Vamos allá De hecho, Kendall, estamos jugando también en el HD Remaster de Resident Evil Estamos recordando un poco la historia del primer Resident Evil en HD Remaster, que se ve bastante bien Y vamos a... lo empezamos la semana pasada, mañana vamos a continuar Así que si te apetece estar por aquí, pues genial Vamos a darle a comenzar aquí, ¿vale? Vamos a colocar bien esto para que os pueda leer los comentarios y ya está Venga, vamos allá Cargar partida Y nos vamos Del tirón Hotel, aquí estamos, ¿vale? Conseguimos la llave el último día Nos enfrentamos a unas criaturas que tenían una especie de cuchillas Habían que esquivar y golpear, ¿vale? Para jugar con eso Y bueno, parece que ha ido bastante bien Bastante bien con el... Nos costó un poquito Un poquito entender el tema del esquivar y demás Pero bueno, al final Nos hicimos con ello rápido Así que nada, venga, vamos a continuar entonces por aquí Venga, estamos aquí En este punto de guardado Vamos a ver los ítems que tenemos A ver un segundillo Tenemos... Tenemos... A ver esta llave Llave extraña Vale, dice que no voy a colocarse aquí Vale, objetivos Utiliza la llave que obtuve de la mujer de la habitación 301 Vale, y debe haber una... A ver un segundito ¿Dónde tenemos que usarla? Porque ya me despisto un poco 306 Vale, no sé si veis claramente Vamos a ver En principio No sé si hay alguna... Vamos a mirar a ver si hay una llave Porque dice sin más utilizar la llave Tal cual, ¿no? Pero vamos a ver dónde tenemos que usarla Porque yo realmente no sé si... Entiendo que habrá que salir, ¿eh? Porque ya aquí está todo hecho, ¿eh? Lo que no sabemos es dónde A ver Vale, vamos a hacer una cosa Ah, ya sé dónde puede ser Ya sé dónde puede ser Esta es la puerta que nos dio la mujer de la llave Vamos a regresar Porque creo que sospecho que va a ser en principio del hotel Sí, sí, creo que va a ser por ahí, ¿eh? Estamos escuchando ciertos ruidos Vale Vale Vale, aquí no está el ascensor Estas puertas no se van a abrir Y era por aquí A ver, un momento Este interrogante Dejadme que lo haga un segundillo Porque no lo he visto bien Un momentito, ¿eh? Será esta puerta, ¿no? Sí, va a ser esta puerta Vale, está cerrada una llave Efectivamente, aquí estamos Ese es el tema, ¿vale? Justo aquí Justo aquí Aquí es donde hay que utilizar la llave He utilizado la llave extraña Entramos Wey Josh Josh Pero hay un pedazo de agujero Saltar a través No, Josh no está por la opción de ayudar Vamos a caer Sí, nos comenta aquí Kendall Kendall Berrocal dice No aguanto estos juegos Te he de jugar los de Fatal Frame Y no pude Este por lo menos Kendall te deja atacar, ¿vale? Hemos jugado a otros Que prácticamente es huir, ¿no? Es horrible, ¿no? Al menos de Fatal Frame Lo que no me gustaba era el tema Del móvil, ¿no? Que había que hacer O con la cámara de foto Hay que hacer fotografías, ¿no? Creo que es demasiado abusivo Pero bueno A mí los juegos de terror me encantan Los sites, vamos, lo sabéis Porque en el canal Prácticamente hacemos mucho contenido Con juegos de terror Pero sobre todo me gusta Poderme defender O sea, este por ejemplo Te puedes defender En el Origin También te podías defender ¿Vale? Había cosas que también podías atacar Luego, por ejemplo Hemos jugado hace poco A Song of Horror Que justamente el día 30 De enero saldrá Un nuevo episodio Y ese juego no puedes atacar Solo puedes huir ¿Vale? Es horrible Pero te puedes defender Un poco dentro de lo que es la huida Te puedes esconder Hacer una combinación de botones Para relajarte Y que el mal no te atrape O escapar un poco En cierto modo Pero bueno Se puede llevar bien ¿Vale? Se puede llevar Vale, acabamos en una especie de salón Hemos caído de una altura Hemos caído en una especie de salón Eh, aquí Cosilla Munición para pistola Hay también Una vida saludable Pero sí, te entiendo Kendal Te entiendo Son juegos que Hay que echarle mucha paciencia Otro punto salvado, tío No entiendo por qué tantos puntos salvados Podemos aprovecharlo Estando aquí ya Bueno, vamos a usarlo Sé que esto en la estadística final Me va en contra nuestra ¿Vale? El tema de salvar tantas veces Y demás Pero como estamos dentro De una experiencia del directo No quiero tampoco Eh, sacrificar un poco Esa experiencia Y que nos maten luego Y no Aunque en este caso El punto salvado está al lado ¿No? Pero bueno Da igual Que yo voy a Lo que me refiero Que voy a salvar Cada vez que pueda ¿Vale? O sea ¿Esta puerta Se puede abrir? Sí Vale, ¿dónde estamos? No sé No hay mapa de este sitio ¿No? Ah, sí, 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 sí Sí hay mapa Uf, vamos en una zona Muy, muy de enemigo Eh, muy de enfrentamiento Eh, muy grande Está cerrada No jodas Vale, ya está Ya sé por qué Evidentemente está cerrada Evidentemente No podemos pasar Estamos en el plano temporal En la parte Sabéis, ¿no? Dónde estamos, ¿no? Bueno, vamos a esperar Que termine ¿Ha jugado a Dark Souls? No he jugado Y es muy difícil Eh, es difícil, difícil Eh, pero me llama la atención Me llama la atención Porque es un juego que A ver, ¿ah, si podemos abrir? Ahora sí podemos entrar Es un juego que Me llama la atención mucho Lo que pasa que Sí es de complicado Buah Un momento, a ver Estamos aquí A ver Arcade Bartlett Está con una botella Vamos a registrar En este área No sé si me deja Registrarla bien Pero Esto, esto huele A enfrentamiento, eh Totalmente, eh Totalmente Este tipo de Así de Sabéis, como os digo De círculo y tal Huele a enfrentamiento A ver, un momentito Joder, está colocado Me conoce ¿Qué pasa con... Vamos a ver ¿Qué pasa con el mayor? Estas personas son tu responsabilidad El reloj El reloj con amigos, necesito encontrarlo no deberías haber vuelto Alex los tiempos son malos la gente no me confía más no puedo protegerlos ¿Protegerlos de qué? ¿Qué hiciste? algo ha llegado se lo... desaparece comenta aquí Kendal que son difíciles pero lo recompensa una hermosa trama cierto, cierto bueno, os decía enfrentamiento final pues aquí estamos vamos a hacer un enfrentamiento fijo a este se lo van a cargar creo yo tiene pinta de ser muy vulnerable víctima ahora de... pero nos aparece algo ahora un... hemos visto algo arriba colgado bueno está descendiendo unos cuantos cachos de carne que asco tío vale, uno grande y otros pequeños parece que es... uff uff wow madre mía de mi vida me me ha caído un punto salvado cerca eh porque si nos matan aquí por lo menos tenemos la... la posibilidad a este se lo servillan solo vivo para servirte vale pues tenemos un enfrentamiento vale vamos a ver que tenemos que disparar guau que va no se si... no se si... me... este... este me puedo proteger aquí parece ¿no? te lo romperá vale entonces esto es limitado vale, cae y ahora tenemos que enfrentarnos en cuerpo a cuerpo guau vale cuidado eh cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado vamos a tomarnos... una bebida joder joder es que no se que botón es... me va a reventar tío me va a reventar el cabrón este tío no se que hay disparativo joder uff joder, puedo esquivarlo tío ahora, ahora, corre, corre Por más que intento esquivarlo Me da siempre la paliza Ahora Ahí está Ahí está, ahí sí le hicimos daño Ahí sí le hicimos daño A ver si conseguimos que se vaya, por lo menos, ¿no? Al menos que se vaya, ¿no? Decía Kendall que esperase a que ataque Vale, sea como fuere lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos conseguido escapar No lo veía porque por mucho que intentaba esquivar Siempre me daba, ¿no? Aquí parece que un poco más aleatorio A veces sí lo he conseguido, pero muy pocas, muy pocas Es que estamos en el plano ese paralelo, ¿vale? Ese plano, ese mundo, digamos Bueno, caemos por aquí Alex cae por aquí Y vamos a ver Claro, hay un momento que se puede esquivar como vemos aquí, ¿vale? Podéis esquivar un momento puntual Pero este daba unas guantá Vamos, un guantazo, vamos No había mucha opción Bueno, ya está Ya está hecho Por lo menos lo hemos conseguido pasar, ¿vale? Que también para eso tenemos la cura y la munición al final ¿Sabéis lo que os digo, no? Es para esto Menos mal que las armas no se estropean Como ocurría, creo que en el Origin Las armas se acababan estropeando Acabamos una prisión Hostia, no puede ser, tío Pues sí Acabamos una prisión, ¿eh? Si lo tuvieramos poco Con un enfrentamiento Encima, ahora acabamos en una En una celda Vamos a ver cómo salimos de aquí, ¿eh? A ver si carga bien Ahora Este juego tiene muchos fallos técnicos, ¿eh? Ya lo comentaba cuando intenté Cuando intenté David, ¿qué tal? Muy buenas, tío Bienvenido Pues nada Aquí estamos con Silent Hill Con el Homecoming Pero es imposible que pueda pasar Por ahí Y los barotes no cederán más Esto hay que ir por el techo Seguramente, ¿no? Habrá que pulsar A ver qué opción tenemos, tío No sé Y... Ya digo Esto... No conseguiré abrir esto Estamos escuchando Un ruido de fondo, ¿no? Es que no tengo armas, tío Es que... Es que... Me han quitado las armas No tengo armas ¿Qué tenemos? Espera, espera, espera Vale ¡Ey! Hay unas letras detrás ¿Veis? ¡Ostras! Dice Kendall Que qué raro Giran, giran, ¿no? Parece el personaje de Free Fire ¿Alguna respiración? ¿Alguna respiración? La madre que te parió ¿Sam Bartley? ¿Sam Bartley? ¿Ese lunatic? ¿Dónde está? ¡Aaah! Tengo algunas preguntas Que me gustaría preguntarle ¿Qué es lo que está pasando? Gracias a mí por el like Y por compartir Madre mía Bueno, no he escuchado bien Esta parte Pero bueno, en principio Nada Vamos a decir Se fue a casa ¿Pero ¿Cómo se puede hablar? ¿Qué estés? ¿Aleks? 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 Estoy solo tratando de encontrar mi hermano, ¿vale? Pensaba que el mayor sabía algo. Su hijo también está desapareciendo. Mucha gente está desapareciendo, pero eso no da usted el derecho a matar a un hombre. No me maté a nadie. Entonces, ¿qué pasó con el mayor Bartlett? Él estaba enfermo. Debería haber entrado en un árbol de árbol y se impaló por algo. Esa es la única manera de explicarlo. Ahora parece que estás mentir a mí y a ti mismo. Ostras, mira, ya tenemos un punto en común, menos mal, ¿no? Vale, parece que ya hemos entrado, hemos hecho entrar en razón y nos va a dejar salir. Y vamos con él, ¿eh? Dame las armas, tío. No tengo armas. ¿Cómo que sígueme? Dame las armas, cabrón. Me ha dejado sin armas, tío. Dice que le siga, pero bueno, no sé si puedo pelear. No tengo, es que no tengo armas. No tiene ningún objeto, lo pone claro. Ni ningún arma, o sea, que es que nada. Espero, espero que vayamos a algún sitio que me vayas a ofrecer armas. ¿Esto qué es? Hay lo escrito con letra pequeña en la pared. Parece un poema o algo así. Lo único que deseo es la libertad para olvidar mi pasado. Lo único que deseo es libertad para conservar mi cordura. ¿Buscas libertad en esta miserable celda de metal? Pues no busque más allá de ti mismo. Porque ahora estás atrapado en el infierno. Uf. No tengo nada, no tengo nada, tío. No tengo nada para poder defenderme, ¿eh? Este me ha hecho que siga. Vamos detrás. Pero no tenemos nada, ¿eh? Vamos a tener que... ¿Dónde estás, amigo? Aquí hay carteres de búsqueda. Nada más. La sala de ingresos. Vale, seguimos. Vamos. Vale, me dice que me permanezca cerca, ¿no? Aquí vemos sangre en todos los sitios. Por ahí no. ¿Me das un arma, tío? O sea, en serio. A punto de salvado. Cuidado, ¿eh? Vamos a aprovechar que estamos aquí ya. Hemos avanzado al monstruo. ¿Vamos a guardar? Sí, sí. Vamos a guardar. Vamos. Vamos. Tarda un poquito. Se hagan un poco pillahetes, ¿vale? Pero no os preocupéis que vamos para adelante. Ahí va. Uf, le cuesta, ¿eh? Le cuesta guardar, ¿eh? Accediendo a las partidas vamos a decirle que sí. Aquí, ¿vale? Guardando la partida. Éxito de guardar. Perfecto. Salimos de aquí y vamos por aquí. Venga. ¿Hay algo que tengan que coger por aquí? Es que no tengo ni la linterna, tío. O sea, no tengo ni la linterna. Nunca ha habido mucha delincuencia en el Shepard Glen. Por eso digo que hay armas aquí, claro. Es que es lo que estamos buscando. Es que lo que estamos buscando es eso, justamente. Guardar. No, ya hemos guardado. No sé, se ha quedado un poco pillahete. Espera un segundillo. No sé por qué le cuesta tanto, tío. Este juego pega tirones. Al doctor antes de que le pase algo a él también. Vamos por él. Venga, salida. Cuidado. Uf, eso es nuevo, ¿eh? Ese arma mola, ¿eh? ¡El despacho! Ostras, a buena hora me lo dices. ¡Mierda! Estos enemigos me suenan bastante, ¿eh? Vale, aquí mis cosas. Linterna o fin. Oye, ¿qué me das? ¿La escopeta? Oh, cómo mola, chaval. ¿Cómo mola? La cara que se le ha puesto con la escopeta, ¿eh? Parece un niño con un zapato recién estrenado, ¿no? Tengo una escopeta de Kalibe 12. Genial. Genial. De puta madre, tío. O sea, de todas maneras... Mmm... Yo soy de seguida con armas de... ¿Sabía? Armas de... ¿O de televisión? A ver si hay algo más. Que no dejemos nada, ¿vale? Una... Perdona, un segundillo. Vamos a hacer una cosa. Vale. Coger. Plano de comisaría. Vale. Tenemos aquí... Fijaos dónde estamos. Hemos cogido aquí las armas. El punto salvado está cerca. Tenemos una puerta de salida. Y hay varias puertas que no hemos podido vigilar. Nuestro objetivo es... Huye a la comisaría y remete con él, ¿vale? O sea, tenemos que salir de aquí. La opción para salir... Fijaos que aquí hay una puerta de salida. Parece ser... No estamos lejos. Aquí otra puerta más. Esta puerta no hay comunicación. Parece por este lado. No. Vamos a ir perdiendo antes de nada. Aquí. Mierda. Creo que Willer no lo va a superar. Vale. Venga, vamos allá. Vale. Tenemos muy poca... Muy poca munición. Podemos romper esto aquí. Pero antes vamos a conseguir ver... A ver. Cerrada. Única opción. Única opción. Ya estamos aquí para abrir aquí. Única opción. Vamos allá. Oof. Yai. mi negro esquivado, ¿eh? vale, están los dos casi muertos, tío son durete, ¿eh? son duretes los cabrones, ¿eh? vamos a hachazar más por culo, ya, hombre tú, ¿verdad que es tú, no? lacha, lacha, lacha uff hay dos, ¿no? joder, no puede ser, tío espera, espera vamos a poner un lugar que tengamos más visión porque yo aquí no voy a mierda hijo puta no, pero me voy a curar, tío me han hecho la me han hecho la jugada, tío la jugada cuatro enemigos, ¿eh? cuatro enemigos aquí, ni más ni menos pero es que no voy a estar que me pueda perseguir no os preocupéis que el punto control no suele estar muy lejos menos mal que hay punto de control pues sí, David no me he esperado detrás de esa puerta dos más, tío y encima me ha pillado una situación en la que no he podido ni esquivar con el marco de la puerta, ¿no? vale, no pasa nada debemos estar en un punto de control cercano en teoría porque esta situación es un punto difícil normalmente hay un punto de control cerca vamos a verlo si el punto salvado está al lado toma, si no lo saltamos y ya está vale, estamos justo aquí es que no me ha hecho del tema de curarme, ¿eh? ojo puta, ¿eh? espera, espera, no, no me entran en ganas darle un escopetazo pero no quiero un poco uno menos me obliga, me obliga otro más, ¿eh? aquí viene eran dos, no sé ¿cuántos vienen, tío? espera, espera son tres ¿qué? salta, 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 salta no, no empecemos venga, no empecemos hacer guarrada venga, vamos no abre me cago puta madre vamos por aquí es que no es que no paran de déjame salir así no vamos a conseguir nada y menos tomándome cosas sin querer hostia, ¿qué dices, tío? vale, se acabó ya me he cansado a escopeta, tío si esta situación supone matar a seis enemigos de golpe y si no es esto pues a escopeta se acabó, tío no entiendo, tío no entiendo cómo puede ser tan tan difícil, ¿no? vale, encima ha habido un pequeño joder no ve cómo pegan los cabrones, ¿eh? cómo pegan, tío es que sabe lo que pasa a veces hay pequeños bloqueos del juego parece que no va muy bien ya os dije que había problemas técnicos no dejaba jugar en pantalla en ventana que mala leche tiene retro ¿qué tal? bienvenido ya, ya, ya saludo, saludo madre mía, macho me obligáis a quitarme los cascos porque no veo como pega, ¿eh? bueno vamos a repetir esto porque se nos ha pillado el vídeo ha habido un pequeño problemilla bueno, no os preocupéis porque estamos rápido saltamos esto si es posible ahora que venga saltamos esto cogemos la escopeta y vamos ahora a esto venga voy a coger mapa, ¿no? aquí está el mapa tenemos el mapa lo que hay que hacer es escapar ¿vale? un segundillo ahí dice lo estoy modificando lo de la foto de Alo vale, genial tío pinta muy bien así con el tema retro de fondo y tal está muy chulo el jefe maestro ¿no? ¿qué pasa? ¿está rota? puede abrirla tú chaval ah, vale espera ya está ya está saltamos esto estos son nuevos enemigos ¿vale? el problema está ahora tío son muchos enemigos los que hay ahora ¿eh? vale vale, hay dos vamos a ver ojo puta como corta, tío pero bueno entre dos hijos de puta que hijos de puta son tío no, 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 no bueno vamos a liberar un poquito esto que sea porque son muchos enemigos vale llegó Valerius también bienvenido Valerius muchas gracias por pasarte la madre que los parió estos enemigos vienen muchos son cuatro como estamos vale aguantamos de momento hijos de puta como pegan tío nadie te preguntó esos son los del otro enemigo que odié del juego son horribles más vienen en manadas no viene uno vienen de dos en dos como mínimo de dos en dos nadie te preguntó salvaste al policía pues había un policía nos hemos separado no sé si ha llegado a salvarlo o no nos hemos separado a ver vamos a verlo sí hay un cuerpo aquí tirado de un enemigo y ha salido por esa puerta sí, sí, sí creo que está salvado creo que está salvado tengo que tirar por aquí es complicado me han matado muchas veces es complicado el tema tenemos mapa no esperamos no hemos visto el lobby si abre aquí sí, abre aquí bien me cago en la leche que han dado vale salida seguro que esto es salida no, no, funciona no, esto no funciona demasiado fácil ¿esta de aquí la hemos probado? no, esta no la hemos probado a ver esta sí otro espejo esto se abre pero no hay nada a ver si hay algún botiquín o algo que os dije botiquín bueno, una cura nada uf cuerpo ahí y esto a ver, cuidado nada nada vámonos entonces es el camino es el único a tirar es el espera aquí a la derecha izquierda perdón aquí a la izquierda esto es lo que hemos visto pero no vale es que está cortado no, no es que está no a ver es el único camino es este porque justo detrás con este pasillo vimos lo de barrio del alcalde hemos visto un un momento en el espera espera pasa por debajo vamos a ver un momentito el alcalde decía que bueno estaba borracho estaba con una botella y dice que no podía defender al pueblo que ya no podía hacer nada por ellos no sé vamos a ver un momento por aquí es que voy a pasar por el agujero ese pero quiero mirar estas puertas creo que va a estar todo cerrado ahí está tío no lo hagáis más de una vez por favor cada uno una vale hostia tío es horrible es horrible me vais a obligar a cambiarlo es horrible tío hostia tío es que es muy bestia es muy bestia vale vamos a seguir el único camino es este ¿verdad? a ver aquí arriba sí este es muy mal este tío hostia cuidado cuidadito dos otra vez voy a no me voy a reinar mira ¿dónde están los dos a la vez? ¿en serio? para eso están las armas gracias chicos por compartirlo muchas gracias me he subido el volumen sin querer incluso gracias Valerius si mal no recuerdo tenía el jefe que lo dejaba hecho estampa en el suelo yo creo que no no ha llegado a caer creo estos enemigos son una más bien vienen en parejita vienen vamos vienen solo ¿sabes? de dos en dos venga revienta ahí este arma está muy bien pero este arma es muy lento casi que el puñal es lo mejor tío al final atravesamos por aquí tenemos pasillaco por allá ¿dónde estamos? es que no lo veo en el mapa ¿dónde estamos? aquí vale una puerta para acá vamos a echar un vistazo nada ¿dónde está? nada por eso odiaba a los smith ¿no? así se llaman esos enemigos es que vienen en pareja tío y no son fáciles me han matado un montón de veces antes de entrar vosotros bueno aquí tenemos a otro sois malos ¿eh? en el enfrentamiento lo que lo hacéis que no me puedo quitar los cascos ¿no? uff ya vale aparte que acuchillaco que malos sois que malos no me lo hacéis de enfrentamiento que no me puedo quitar los cascos malos vamos a tomar una bebida saludable vale tenemos aquí el coche eh hemos entrado por esa puerta ¿no? ya me pierdo tío vamos a ver vale sí hemos entrado por esa puerta el garaje ahí está el objetivo ¿eh? no estamos muy lejos veamos lo que hay aquí antes examinar hostia pues no se la clave aquí ¿eh? está mirando que mira accionar se abre y esa clave tío ¿cuál será esa clave? sí eh sí lo pasaste solo con el cuchillo ¿no Valerius? dice ¿te mataron esos? sí sí me mataron eso efectivamente me mataron me mataron eh antes ha habido un enfrentamiento en un lugar después del 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 sheriff que ha habido seis en total seis se ha medido dos luego dos y luego otros dos y he muerto dos veces por lo menos la muerte de este juego es un muy ideal de space pues sí Valerius ha cogido un momento en que él no me ha partido por la mitad o sea que sí oye esta clave ¿cuál debe ser esta clave tío? yo no me voy a rayar creo que ahora mismo no tenemos que resolverlo entiendo va el portón está abierto aquí en la nota es una nota arrugada el texto original está demasiado emborronado para ser leído abajo hay algo escrito a mano solo el tiempo dirá quien tiene la voluntad de vivir vale solo el tiempo dirá quien tiene la voluntad de vivir el tiempo dentro de un reloj marcado una hora no creo que sea eso la verdad apareciera uno de los ah uno de los baños salvar al sheriff era de la silla ¿eso era lo de la hora? ¿del reloj? ¿sí? es que he visto un reloj aquí que me ha llamado atención este aquí al lado pone las las dos y cinco bueno y cinco no se llama más o menos y seis catorce cero cinco ¿no? vamos a ver es un número más largo parece ¿no? es más largo tío a pesar que sea no tiene por qué así ¿no? no tiene que haber algo que se nos escapa fíjate ah en los segundos no veo segundos ¿seguro que es la hora? ¿cuántos segundos veis vosotros? yo veo hora y minutos ¿eh? pues ¿cuántos segundos marca tío? ¿lo veis vosotros? ¿en serio? no veo segundos tío catorce cero seis doce pero ¿dónde está? catorce cero 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 10 Retro Tampoco 2-0-6 ¿Cómo que 2-0-6, Valerius? No puede ser 2-0-6 a seca Pero si es que hay que poner todas las cifras Creo, ¿no? A ver, 2-0 Ah, pues sí Pues sí, pues sí, pues sí Pues sí, 2-0-6 Vale Ya está Ya está, la había acertado, chicos Bebida Escopeta Pistola Y algo más, ¿no? Genial, chicos Genial, muy bien Muy bien Vamos a ver Venga, recargamos un poquito No hay un punto Ahí hay un punto salvado, tío Sí, que era algo así, ¿no? Te acordaste, ¿no, Valerius? Diego, Valerius usa hacks ¿Sí o qué? Pasamos por debajo ¡Hostias! Ah, ahora que he usado otra vez Armas, tío Estoy de enemigo Hasta la leche Cuidado Cuatro cartuchos copetas Allí al colega, ¿eh? Estos son enemigos de Saving Hill 3, ¿no? Sí, sí, me recuerda mucho, ¿eh? Incluso a algunos me recuerda también del Origin, ¿eh? De cuando hemos jugado hace poco, ¿eh? Por tierra Estos enemigos también me suenan Es que es la cosa que me suenan todos, tío Estos que tienen la cabeza como cuchilla También me suenan, tío Y comenta aquí, Retro Que el mejor final es el de Saving Hill 2 El del perro, ¿no? Vale, bajamos Bajamos por el subterráneo ¿Qué juego de terror no pasa por la alcantarilla? Todos Todos los juegos de terror Bueno, todos Los buenos, los buenos juegos Los buenos El del perro Dice aquí El final UFO Final UFO Ese final es un poco difícil de hacer, ¿no? De ejecutar, ¿no? No es tan lineal, digamoslo así Hay que hacer algo, ¿no? Final UFO Correcto No recuerdo cómo era el final UFO Pero sí que Añadamos esta alcantarilla al contador Sí, porque Entre los Resident Que creo que no falla ninguno El Resident Tiene en común Tiene la alcantarilla Tiene en común La manivela ¿Qué más tiene en común? El Resident Evil Pero no falla, ¿eh? O sea, la alcantarilla La... O subterráneo, ¿no? La manivela La famosa manivela Es un perro que resulta que ha hecho todo Saving Hill Dice aquí retro, ¿no? Y lo controla todo, ¿no? Sí, en una parte complicada, ¿no? Esta parte, ¿no? Vale Como una serie de televisión Pero dirigida por un perro Tu hermana La está buscando también Desapareció a empezar todo esto A veces que están atrapados En el plano temporal ese de... ¿No? El chungo, ¿no? Todos los chicos desaparecidos La hermana es la vieja de la puerta ¿Te imaginas? Vale Parte chunga según Valerio Vamos a tener cuidado ¿No tenemos plano? ¿O sí tenemos plano de esto? No me sitúo en ningún punto claro Estamos debajo pero no sabemos a qué altura Vale Pues ya está Si no hay mapa de esto Creo que no lo hay Este hemos estado antes Pero no es Vale Pues... Aquí hemos estado recientemente Pero tampoco De momento no hay plano, ¿vale? La hermana es la vieja de la puerta La jueza es la madre De esta Y a la que buscan La del ayuntamiento No tiene nada que ver, ¿no? Claro Vale Bueno Pues vamos a... Vamos a acompañados Vamos a ver Sí, ¿no? Bajamos Es la madre de esta chica, ¿no? Joder Eh... No tenemos... Pistola, tenemos algo Escopeta, nada Vamos a cuchillaco Manivela Manivela Sí, se puede rotar, ¿eh? Bueno Esto manivela A ver Pulsando, ¿no? Ah, y repetiría a veces Madre mía Bueno, vamos a... Vamos a hacer caso A lo que dice Valerio Tiene mucha razón Revisar Pero David, por el amor de Dios Ten piedad, por favor Ten un poquito de compasión A ver... Esta parte... Aquí no hay nada, ¿eh? ¿No? No Aquí parece que hay en Etsy Pero no Vamos a dar un vistazo Antes de meternos Nada Sí, sí, Valerius Estoy totalmente convencido De lo que dice Porque fíjate que andamos Con tres normales ¿Vale? Y poco más, ¿eh? Y poco más Y esos enemigos Hacen pupa, ¿eh? Me estoy temiendo Que va a ser un juego Difícil, ¿eh? De... Menos mal que hemos cogido El nivel de dificultad normal, ¿eh? Porque no es un juego Que resulte fácil, ¿vale? ¿Pasas? Gracias Voy a mantener abierta Pasa Vale Vale Vámonos Eh... Me cago en la leche ¿Qué tan da? No es muy difícil En realidad Vale Eso me da ánimos, tío Porque... A ver, cuatro No Hemos escuchado algo Pero no es una radio Vale Estamos en el cuarto Aquí Eh... Vamos a registrar muy bien, ¿eh? Toda la zona Como dice Valerius Es esta parte Que estás acompañado, ¿no? Vale Espera Vamos a apagar Vamos a pasar lento ¿Vale? Mira, mira, mira Lo que hay ¿Te atacan a ella? Vale, sí Eh... A ver, chica Lo suyo es andar Muy lentito ¿Vale? Y sin hacer mucho ruido ¿Vale? Porque así como hacemos Que no... No nos detecten Estos cabrones El problema No era ella muriendo Pero puede morir No entiendo No sé No lo sé Entiendo que podrá Habrá que defenderla Vamos a pasar muy lentito Porque el truco De estos cabrones Era ir Eh... Lentito Sino que era ella Deratándote O metiéndose En tu camino Mira, fíjate Ahí Aquí hay ¡Uda! Dejas ver a la cámara Por favor Vale Bueno No se ha hecho daño Pero bueno He visto Fíjate que había visto Un poco de Burbujas Que es normalmente Lo que delata El enemigo Aquí ni más Vamos Bien Tenemos aquí Otro Descensos Aquí aparte que hay munición ¿No? Sí, munición de pistola Y munición de pistola Vamos a recargarla Ah, está recargada Vale ¿Y aquí qué más hay? Nada más Pasillo cerrado ¿No? Que vaya bien Retro Con el estudio Muchas gracias Por pasarte Tío Gracias Solo me la mataron Una vez No a ella ¿No? Mañana es viernes Retro Aquí no debería haber Nada Vamos a avanzar Fíjate esa luz Que cae Vale Aquí una puerta Vamos Vamos a verlo Peligro ¿Pero por qué se puso En el principio Este El segundo enemigo Y yo? Ah, pero Ah, pero porque se puso Claro En el principio Entre el segundo enemigo Y yo A mí me han matado Valerio Y me han matado Porque Resulta que había Hacer palanca Vale Vamos a hacer palanca Con esto Sí Me han matado Antes Porque No te iba a decir Porque Me ha aparecido Un enemigo Cuando estaba en el marco De la puerta Y no podían esquivar Ni nada Y bueno Me ha Abusado de mí Me ha violado Completamente Rotar El agua Parece que Se va Genial Porque esto Me muestra Los enemigos Y parece que Hay una especie De escalera No sé Donde está Esto Pero Entiendo que Será aquí Delante Porque eso No lo hemos visto Y no podía Pasar para Matarlo Te partió la mitad Como un queso Efectivamente ¿Qué tenemos aquí? Esto Aquí Esto Ah Por aquí Por aquí Trepamos Muy lejos Esto que hemos visto Aquí Aquí está Vale Punto de guardado Muy bien Tío Muy bien Vamos a guardar Quitamos un trecho importante Tío A ver si Este juego Mira Fijaos Se queda ahí Pensando Tiene muchos fallos Tiene muchos fallos También Tiene que hacer una historia Como sabéis Con el Con el programita Para hacer la ventana Y demás Y eso Yo creo que le resta rendimiento Creo que sí Porque El juego iba a regular Pero es que ahora va peor ¿Sabes? Pero al menos puedo capturarlo Y podemos jugarlo Porque es que no Alcantarillas ¿Esto qué es? Plano, ¿no? Plano Plano de alcantarillado Genial Uh Me cago en la hostia Esto es enorme Esto es enorme Chaval ¿Pero qué dices, tío? Bueno A ver Enorme Realmente es lo que vemos Es que no que veo De fondo Otra Y no sé si es Vale Vale, no os preocupéis Venga, vamos a Munición de escopeta Vamos a recargarla también Ahí está Eh Ahí, perdón Bueno Iremos viendo A ver qué tenemos que utilizar Aquí hay un colega Muerto Y aquí hay Eh, nada Un panel Nada más A ver qué vamos a ver Aquí abajo Ahora A que se rompe la escalera Algo A ver Trepar No veo No debería haber enemigos No debería A ver Bueno, hay un punto salvado hace poco Vamos a jugárnosla un poquito, ¿vale? Vamos un poquito más valiente Venga Eh Esto es Tiene un color llamativo Vale Otro descenso Y otro por aquí, ¿eh? Aquí lo que pasa es que no hay nada Vale Vale, pues sí, sí, sí Creo que única opción Por aquí Vale, podemos pasar por aquí debajo, ¿eh? Oh, podemos Sí, sí No es que hay que pasar, ¿eh? Vale Vamos a ver esa habitación O sea, esa habitación Esta Este espacio aquí, ¿no? Pasar por debajo A ver si hay algo interesante Vaya, hombre Me han hecho pasar por debajo para nada Venga, vale Por aquí Bien Bien Tenemos ya Eh Cuatro Genial Ya me tengo que usar una En nada Me están dando muchas curas Porque vamos a enfrentarnos otra vez a Cabrones Vale Ocho No sé si pone un ocho Parece poner Sí, parece poner un ocho Vamos allá Te abro ¿Cómo? La puerta por la que hemos venido Me dejará entrar Esto pinta enemigo Porque se me está cargando aquí La pantalla Vamos a ver Esta parte es horrible, ¿no? Vale ¿Por dónde quiere que vuelva? Ostras Pues Creo que me está diciendo Ir a la puerta Gate 4, ¿no? Dar la vuelta entera Otra vez ¿En serio? Joder, tío Joder, tío Vamos a ser tranquilos Me cago en la madre ¿Me ven? Me ven Mierda la hostia de dios Mierda la hostia de dios Llegarás hasta aquí Llegaréis ¿Seréis capaces de bajar? Seguro que sí, ¿no? Vale Parece que no Vamos a evitar un poco de lucha Es volver Es volver Apaga, apaga Yo creo que aquí hay que intentar evitar la lucha A ver Todo recto, ¿no? Era todo recto, creo Es que me abre la otra puerta Valerio, efectivamente Es que La puerta esta no abre Que es la 8, digámosla así Y la puerta 4 Sí podría abrirla Pero para ello tengo que dar Otra vez todo el rodeo Todo recto Sí, Valerio Efectivamente Voy con tranquilidad Sé que voy lentito Pero Quizás esto ayude un poco Mierda, tío A ver Si voy por aquí Todo recto En teoría Llegamos, ¿eh? Sí, sí Podemos ir tranquilos Todavía no empiezan los feos Buah Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Cariño Vale Bueno Llegamos al menos, ¿vale? Entiendo que eso es una especie de checkpoint Entiendo Mierda ¿Será que se ha bugueado? ¿Vale? O sea Se ha bugueado Se ha dado la vuelta Se ha bugueado Vale Hecho No es el arma ideal Para estos A este creo que le va mejor El hacha Lo vimos en el hotel Viene detrás, ¿verdad? Sí Dice Valerius Efectivamente Quiso escapar Y le salió mal Estamos en esa zona Es completamente nueva Así que vamos a subir por aquí Aquí algo, ¿no? Muricito de escopeta Genial ¿Algo más? No Vale Genial Una pregunta La escopeta me deja recar... Cuatro Lo más me deja recargar Cuidado, cuidado, cuidado A los dos no nada, ¿eh? Otra vez se bugueó, ¿no? Es que en el momento que intenta escapar La caga O sea, no nos entera Vamos a curar, ¿no? Sí Nos curamos Bien, bien, bien Vamos Arriba ¿Dónde estamos en el mapa? Vale Aquí no hay nada Parece que había algo Pero no Venga, bajamos otra vez Aquí va a haber lucha Se quedó yo abajo A ver, vamos a ver Huele a lucha ¿No? Espera, ¿eh? No podemos descender, ¿verdad? No, no me lo voy a jugar Ella viene detrás mía Genial Mierda Mierda que esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande No se ve una mierda Y hay que pasar ¿Dónde vas, guapa? Esta va a ser la parte complicada Vale Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí ¿Qué pasa la colega? ¿Dónde está, tío? Vale Creo que no me voy a pasar Hasta que no me revienta estos dos Será cabrona Esto me recuerda a Resident Evil 2 Remake ¿No? Cuando Eida dice Tú primero En el túnel, ¿no? Donde está el cocodrilo, ¿no? Tú primero Venga ¿Y ahora qué? Porque aquí ¿Por dónde hay que tirar, tío? No lo veo No lo veo Claro Un momento, ¿eh? Esto no hace nada, ¿no? Ah, escalera, tío No lo vi Hostia, no lo vi No lo vi, no lo vi Vale Vale Cuchillaco Vamos a hallar Tenemos estas Vale Tengo que grabar Tengo que grabar Oh, sí, got Arriba No, atrás, atrás, atrás Ay, no me mierda Joder, cabrón, ¿eh? A veces es difícil, ¿eh? Ahora Cuando queda poca vida Normalmente se pone más Más capullo A ver, chica Vamos Aquí cosilla, ¿eh? Escopeta Y munición de pistola Mmm Puerta ¿Está mirando? ¿Dónde estás mirando? Ah, palanca Palanca, dale, dale Dale, dale, dale No lo vi Abre la puerta Vale Genial Genial Es horrible Ni un punto salvado Ya podía decir Venga Aquí se Caer al suelo Vamos Punto salvado Vendría bien Por aquí, ¿eh? No vendría nada mal ¿Hubo uno? Pues no me he dado cuenta, tío Ah, será el del principio, ¿no? Cuando hemos vuelto a la puerta 4, ¿no? Bueno, ya vendría bien otro Vendría muy bien otro Otro puntito por aquí En el principio, ¿no? Bueno, mira Mira Hablando Hablando Parece que me ha escuchado Si es que ya hay intuición, Valerio Eso ya es intuición total Guardamos la partida Madre mía No, hemos pasado una parte durilla Te digo Lo suyo es un puntito guardado Viene muy bien Viene muy bien Alcantarillas Sí Guardamos encima Éxito al guardar Vamos allá Seguimos Eso quiere decir que aquí va a haber Acción, ¿eh? El de las cuchillas Este de las patas Creo que si le disparo Y se cubre Se puede cubrir, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Pues a lo mejor Le arma cuerpo a cuerpo Mejor Ah, esos hilos De la cabeza En plan Como si fuera un hacha Ah, esos me los voy a cepillar Con la escopeta Con la pistola Tenemos aquí varias opciones, ¿eh? Si vamos por aquí Eh... Sí, pocas veces Se cubría el dispararle, ¿no? Mira, estamos aquí, ¿vale? Podemos subir Podemos tirar por aquí O podemos continuar por allá En teoría es para allá Pero vamos a hacer estos caminos primero Este está cortado No, no, no hay opción Lo había aquí uno arriba Ah, vale También está cortado Nada, única Única opción Este camino, ¿vale? Esto huele a enfrentamiento, tío Con jefe o algo, ¿eh? Cuando hay una columna Una plazoleta grande Arena Exacto Exacto Manivela Vale Venga, chata Vamos por aquí Puerta 15 Estamos en la puerta 15 Aquí No lo pone, pero... Bueno, solo... Vamos allá Si era el típico escenario de arena Como dice Valerius Para enfrentamiento con un jefe, ¿no? Un jefe... Puede que ya la no pueda pasar A ver Pero chiquilla Mini jefe, ¿no? Si tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vamos a Cuchillaco Hijo de puta ¡Hostias! Vale, cuando intenta huir Fijaos lo que le pasa El cuchillo no lo alcanza bien Pero como lo alcanza bien Le pegamos ¡Mira! ¡Guau! No puede huir Es un buff esto, ¿eh? Bueno, un buff Funciona, funciona Mita con tu padre Ahora intenta huir, ¿ve? Más que huir, intenta girar Es que de algún modo Estamos nosotros girando Vale, genial Genial, tío ¿Qué, qué, 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 qué? Pero por el amor de Dios ¡Por el amor de Dios! Como decía Valerius Arena Secuestraron a la rubia ¿Dónde carajos? ¿Cómo estamos de vida? Bah, podemos aguantar Vale, vale Vale, he gastado escopeta Y hemos hecho bien, ¿eh? Y no hemos defendido bien Ante la arañita, ¿no? No está nada mal, tío Vale, pues seguimos ¡Sangre! ¡Puf! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde está él? Siguiente Eh... Está... Es la radio de él Es como si algo la hubiera partido Por la mitad Mal asunto, ¿eh? Hay tanta sangre en todas partes ¿Podría él haber subido a esto? Tengo que encontrarla No hay nada que coger No, estoy mirando un poco Porque muchas veces voy Voy a la bulla Y no miramos lo que... Pero sí, secuestraron a la rubia Como dice Valerius aquí, ¿eh? Arriba Vamos a ver Se la llevó el hombre del saco He estado viendo un let's play del juego Así... Más... Así un poco ver lo que duraba Y todavía queda, ¿eh? No es un juego... Pensaba que es más corto No, no Le queda bastante También sabéis que vamos tranquilito, ¿vale? Pero queda, queda juego, ¿eh? Todavía, ¿eh? Así que yo creo que la semana que viene En los mini directos que hagamos En medio de semana Vamos a seguir con este, ¿eh? Es un Silent Hill promedio Vale Bueno Pues... ¿Dónde estamos? Fijaos dónde hemos acabado Fijaos dónde hemos acabado Dice Valerius que de hecho Fíjate que no saliste de Shepard Glen Vale Ehm... Quería comentaros Había tres sitios que podías usar el hacha El ayuntamiento era uno de ellos La parte trasera de la casa era otro Y había uno más Que era el cementerio En el pasillo primero Que se puede usar el hacha Ehm... Si queréis A ver, los objetivos ahora mismo son No tienes objetivos O sea, si queréis ahora Ahora es el momento de hacer lo que haya que hacer Vamos al ayuntamiento Vamos al cementerio O nos quedamos en casa Vale Dice vamos a casa y después al ayuntamiento Vale Vamos a casa Esto está cortado Hay un pasaje Bueno, por aquí podemos entrar Creo Aquí está Aquí está Eh... Aquí Lo que pasa que a casa Era por el garaje, ¿no? No, por el garaje no era Aquí no hay nada más que hacer Casa, cementerio y ayuntamiento Vale Por aquí, ¿no? Porque es que ¿Y la puerta? Vamos a verlo No nos vamos a quedar la duda No te preocupes Vamos a verlo Quizá alguna nota o algo que no he visto yo Con la niebla y tal Veo un poco La puerta de la casa, ¿no? Vamos a echar un vistazo Ah, vale Ah, sí Parece como si hubiera un alambre de espiga De esto ¡Hostias! No, pero yo creo que ¿Ves? Lo típico alambre como de pinchos, ¿vale? Vale Y con el hache no va a cortar Aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Eh... Vale No sé si por aquí se llega algún sirvo en el parque Eh... No recuerdo Fijo que hay una flecha ahí Vale, vamos a... Vamos al ayuntamiento Que hay un punto salvado No fue ni muy bien Y luego tenemos que ir La parte de la silla de la casa Como se llegaba Tengo que recordar Como se... Creo que vamos al ayuntamiento, ¿no? Me marca destino Ah, donde está Fisch, ¿no? Ahí Vale Vale Lo tenía marcado, ¿eh? Lo tenemos... Eso lo tenemos ya marcado antes Pero antes Vamos a hacer Por el parque Llegabas al callejón Donde robaste combustible Vale Es que me gustaría ir a la casa ahí Porque tenemos una parte de hacha, ¿eh? Lo hacemos antes de nada Vengamos a hacerlo Luego vamos al ayuntamiento Y luego llevamos a Fisch, ¿vale? Al ayuntamiento, sí Vamos ahí en camino Vamos a hacer un momentito esto Creo que está aquí cerca Es que no recuerdo dónde era exactamente Me parece que salíamos por esta puerta Vale Aquí hay una escalera de incendio ¿Os acordáis? Pero no podemos alcanzarla, creo, ¿no? ¿Os acordáis? Es como una escalera de incendio Yo creo que no podemos hacer nada Pero parece que hubiera un mecanismo aquí Pero aquí no podemos hacer nada Bueno A la casa volvía más adelante, ¿no, Valerius? Vale Vamos a registrar un poquito esto Y si no, ya nos vamos tal y como tú dices ¿Vale? Por aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¿Y por aquí se puede salir? ¿No? Entonces, ¿cómo era? No, por aquí no era para ir a la casa, ¿eh? A ver, detrás Yo digo el... O sí El patio trasero de la casa ¿Había un agujero o algo? Es que no recuerdo cómo se llegaba, tío Vale, cuidadito aquí con este Hay dos, ¿eh? Esta puerta no se puede abrir, ¿no? Ah, del del sótano de la casa Vale, ya está Es verdad, Valerius Tienes razón Vamos a ignorar estos dos Porque son de los más peligrosos, ¿eh? Pues venga, vamos a hacer lo que dice Ah, el ayuntamiento Venga, del tirón Efectivamente, Valerius Gracias por recordar lo de... Mira, 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 mira ¿Podemos ignorarlo? No, no podemos ignorarlo Eh... La verdad es que le van a matar Lao tuyo Menos más que el de atrás no me da De momento No, no, no Hijo de puta Como has chupado, ¿eh? De vida, ¿eh? Por aquí vamos bien Sí, vamos perfecto Hay un punto salvado Podemos guardar si queréis también Ya que estamos aquí Hay un punto salvado Y aquí podemos usar el hacha Este es uno de los tres sitios que teníamos El otro en la casa Y el otro era el cementerio ¿Vale? Y de hecho está Creo que era por aquí Aquí No lo sé Vamos a probar A ver si se puede cortar Ahí, a ver qué pasa ¿Se puede abrir la puerta? Sí Y esto tiene que haber alguna recompensa O... Entiendo, ¿no? Estoy escuchando Enemigos, ¿eh? Examinar Este es mi tatara 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 Abuelo Isaac Shepard Shepard Era uno de los cuatro fundadores Y le pusieron su nombre al pueblo Porque esto no está en la pared Os acordáis que había cuadros Que no estaban puestos, ¿verdad? Tío, no me jodas Que no hay nada, tío Quizá un suero, ¿no, Valerius? Te recuerda a ti a lo mejor, ¿no? Pues no dejan nada, tío ¿El armario? ¿El armario? ¿El armario? No podemos empujarlo, tío ¡Ah, sí, sí! Sí, 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 sí Podemos empujarlo Y hay un dibujo ¿Todo para un dibujo? Bueno Tenemos un dibujo de... Este Si cogen lo que no es suyo No hay duda Son castigados Le estira hasta... Le estira la piel Hasta que se rasga Y se mueren desangrados Ya está ¡Mierda! Son los incendiarios, tío Me cago en la mano y... ¡Mierda! Dale, hombre Venga, por favor Joder Había un punto guardado Pero bueno, al final Vamos a dejar Ya, con el capullo este Me ha dejado... Bien Si queremos ir Al cementerio Este cementerio estaba... Estaba aquí, ¿no? Al final A ver, la comisaría Estaba aquí al fondo El cementerio ¿Dónde era, tío? Esto era la estación de policía Era por aquí cerca, ¿no? Estuvimos otro día No sé si es este de aquí Este cuadro de aquí Si dice, Valerius Que creo que recibías Una recompensa Al conseguir Todos los dibujos Del final del juego Por eso quería hacerlo De las puertas también, ¿sabes? Siempre que me acuerde Digo, bueno Lo intentamos, ¿no? Vale ¿El cementerio Es este de aquí abajo? Es que no me acuerdo, tío El parque... Ah, no, está aquí El cementerio Rosway Está en medio ¿Y cómo llegábamos Allá? Había que llegar A la estación, creo Vamos a ver No sé si me deja avanzar Doctor Fist, ¿no? Vale Pues... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos al doctor? ¿Entramos? Porque al cementerio Si no podemos ir por la parte Si era por la parte De la casa Efectivamente había Recuerdo que había Efectivamente un descenso O algo No vamos a poder llegar Sí, vamos a andar aquí Vamos a verla Joder ¿Cómo está la clínica, tío? De los 22, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido Aquí estamos Dándole un repasito Al Silent Hill Homecoming Que hoy está resultando Ser bastante dificilillo No tenemos plano aquí dentro Ni aquí había un plano Vale Vamos a echar un vistazo aquí Cerrada ¿Está mirando aquí? ¿Esto qué es? Vale Vale Dime, Bararius Dime Cuéntame El inicio del juego Sí Aparecíamos en una Una sala Era un pasillo Había sala a los lados Y estaban Haciendo Torturas Y de todo A la gente Tirándolo por un hoyo Sí, sí, sí Una de las primeras salas Vale Algo de esto vamos a ver, ¿no? De todas maneras La del agujero con el conejo Del hermano de Alex La del agujero con el conejo Sí, sí, sí De forma, chicos Vamos a salvar la partida Y vamos a cortar en breve Esta parte Si hay un punto salvado claro Aquí hay una foto Scarlett Fitch En la habitación Con toda su muñeca A ver, un segundito Esta Y esta es, ¿no? La habitación de Lo pone ahí Ballet Ballet ¿Qué ha sonado? La puerta, ¿no? Vale Si no puedo ir por aquí ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué vuelta me he dejado? Espera, espera, espera Esto no lo hemos visto O sí Bueno, Pedro Pedra sin Solís Nos sigue Muchísimas gracias, Pedro Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Hay algo que no Hayamos visto aquí Vale, vamos a echar un vistazo Aquí tiene que haber algo, ¿no, Valerius? A ver ¿Qué encontramos? La caja de habitación De las chicas, ¿no? De muñecas Parece que me estuvieran mirando Como si estuvieran esperando algo A ver aquí A ver Espera, espera, espera Este estuche está cerrado Un pequeño tocador de niña ¿Por qué el Dr. Fish Metería Todas estas cosas aquí? Este estuche está cerrado Pero ya está No puedo hacer nada Oh, oh 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 ¡Suscríbete! Madre mía lo que hay aquí metido No, 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 esquiva Vale, vale Ha abierto esta puerta, ¿no? Nota Ah, tengo la llave de... Vale Vale Querido señor Fish, me decepcionó mucho que no acudiera a nuestra cita el martes pasado Es la tercera vez que en un mes que no acude a la hora acordada Le ruego que vuelva a fijar un encuentro lo antes posible Hemos avanzado mucho en los últimos meses Y es muy importante que mantengamos un contacto regular Para asegurar una pronta recuperación Estoy impaciente por volver a verlo Atentamente, doctor Slater Jefe de residentes del departamento de psiquiatría del hospital Archemilla Un suero, ¿no? En la habitación Vamos a hacer un vistazo, sí Sí, había un suero Aquí hay un botiquín, ¿no? O no Ah, no, un suero grande Vale, vale Un suero de los importantes Este lo usaremos en cuanto baje la vida Para aumentar la, digamos, la barra de vida, ¿no? Genial, Valerius Bien visto Tenemos la llave ¿Qué llave abre esto? ¿Qué llave es, tío? Porque aquí no había... Ah, espera, la de la caja La de la caja Ahí está Una muñeca Ya, eh La muñeca de la sala del hermano de Alex Es verdad, tío En una de las cajas de cristal Que sonaba como un bebé que la cogimos al principio Bueno, que la queríamos coger, ¿no? Y decía él que la quería... Sí, creo que... Creo que... Sí, sí, sí Había como un sonido como de un... Esa, ¿no? La que sonaba como un bebé llorando, ¿no? Esa misma, tío Oye, qué observado eres, tío La muñeca de Scarlet ¿Dónde la...? Tengo la muñeca de Scarlet Veremos a ver para qué queremos esto Vale Uf, esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado... Totalmente No tengo mapa, tío Es que sin mapa es muy complicado, ¿eh? Una sombra Parece la de... Nuestro hermano, ¿no? Ah Descender Dios ¡Vaya, hombre! Uf Esto empieza a ser un poquito... Vamos a ir por aquí primero Joder Me va a llevar a una parte... Muy lejos, ¿no? Vamos a seguir entonces a ellos primero Ahora y luego ya... Esta parte será después, seguramente Nuevo enemigo Me cago en la leche Vale, venga Vamos a buscar un punto de control Porque yo tengo que cortar ya, ¿vale? Vamos a ver lo último por aquí ¿Dónde hay salida? Era por ahí No hay un mapa, ¿no? Ni un sitio donde, ¿no? Venga, por aquí a tope, a tope, a tope Bajamos Sí, por ahora no hay mapa, efectivamente Bajamos por aquí Hay dos descensos, ¿eh? Vamos por la derecha ¡Uh! Saltar a través ¡Hostia! Y no de esta de pincho debajo Espera, te vamos a dar un rodeo Antes de jugárnosla No, es que no hay salida Es que la única opción es esa Es la única opción ¡Alberto! Muchas gracias Por apoyar con el like Bienvenido ¿Qué tal? Pues justamente estoy casi, casi Para cerrar, ¿eh? Pero bueno Me alegra que hayas pasado Por un último momento Para saludar Muchas gracias, ¿eh? Mañana estaremos aquí Con... Resident Evil Con el HD Remaster Continuando, ¿vale? Pues si te quieres pasar mañana Estaremos en el mismo horario que hoy, ¿vale? Apenas miraste la notificación Siempre suelo dejar pistas por Algunas redes sociales Incluso en YouTube En la parte de comunidad Lo suelo dejar En Twitter También lo dejo también Bueno, por supuesto En... En... En Discord Y en Facebook O sea, dejo bastantes pistas ¿Vale? Bien Vamos a ver Tenemos aquí una opción de bajar Y aquí tenemos otra Vamos a por la derecha Es un laberinto No, esta no tiene salida Esto es un laberinto total Vamos por aquí ahora Debe ser desde aquí No hay otra opción Vale Aquí parece que sí podemos saltar, ¿eh? Aunque podemos bajar Pero no me deja Joder, es que es el puto infierno, ¿eh, tío? Salta Por aquí ni nada Vamos por aquí Salta otra vez Dale La muñeca Otra muñeca ¡Mira! Hijo de puta, tío Me va a matar, tío A ver si me deja Hijo de puta Detrás de ti, ¿no? Es la muñeca de la niña No deja una pista ¿Qué pasa? Está muerto, ¿no? Gracias a ese juego Aprendí a trazar un mapa mental Un momento ¿Y la muñeca para qué? ¿La muñeca que hemos visto ¿Para qué, entonces? Teníamos una muñeca, ¿no? No ¿Qué hay que hacer, tío? Sí, volvemos, ¿no? Venga, vamos allá Genial, Valerius Esto sigue cortado, ¿no? ¿Podemos bajar? No Volvemos, pero... Volvemos al principio, ¿eh? Al principio, ¿eh? Seguro de volver, tío Nos va a hacer llegar Al principio del todo Que hay que volver, tío A lo mejor había que ver la muñeca Y volver, ¿no? Bueno, vamos a verlo En cualquier caso No hay otra opción, ¿eh? Vale, llegamos desde ahí ¿Esto? A ver Por aquí no había salida Vale Y vamos a intentar regresar al principio A ver si podemos ¿Porque la muñeca tiene algún sentido? No Trepamos ¿Esto es lo que hemos... Hemos entrado ante ahí Ah, volvemos a la mu... No será que la muñeca hay que cambiarla por esta de aquí Fan destacado, ¿no? Alberto Eso seguro que es porque estás comentando en... En... Facebook Sí, 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 sí Acabas de... Acabas de me... Acabas de ascender No una buena Como fan destacado Sí, sí, ¿verdad? Cierto No una buena Las lámparas rojas, ¿no? Nada Estoy sospechando que a lo mejor hay que hacer algo con la muñeca esa La muñeca de antes, ¿eh? ¿Qué te parece, Valerius? Esa muñeca que hemos encontrado Algo habrá que hacer, ¿no? No lo que sea solo para avisar, ¿no? Sí Vamos a volver Vamos a regresar Yo creo que hay que coger O hacer algo con esa muñeca Y luego Y luego ya Eh... ¿Vaya por aquí? Creo que voy a por ahí Por aquí Una puñalada la muñeca, ¿no? Algo, algo, algo que hay que hacer Está claro La muñeca es la clave Hay que recuperarla Y volverla a poner en el... Volverla a colocar en la caja de muñecas Quizás Cambiarla Quizás sea el tema No, pero aquí no me la voy a por el otro lado justamente Me pierdo un poquito Bueno, no pasa nada Esto La primera Vamos, hemos bajado Y por aquí no es, ¿no? Vamos a ver Me he perdido No hay salida Este en el pasillo A la derecha, ¿no? ¿Por aquí? No, no hay salida Vale, entonces hay que regresar No, salta otra vez, otra vez, ¿no? Vamos a ver Una pregunta, Valerio Es que me he perdido Esto es la parte del salto de los pinchos, ¿vale? Que vemos ahí ¿Una que bajo esta escalera? ¿A la izquierda? Por la izquierda, ¿no? No puedo bajar, tío Aquí, aquí 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 Uf No se veía, tío Uf Uf Joder, no sé qué hay que hacer, tío Vale, David, gracias por compartirlo No sé, chicos, no sé qué hacer, tío Es la muñeca de una niña ¿Alguna idea? La información sobre nuestros pacientes es estrictamente confidencial No debe comentarse en espacios públicos No, no tengo idea, ¿eh? Ah, caer al suelo Espera, es que no hemos terminado Caer al suelo Es que seguimos por aquí Estamos bajando el puto infierno, ¿eh? De hecho, hemos llegado Eh, ¿qué dice aquí? Caer al suelo Caer al suelo Ahora lo vengan, vamos a ver Vale, sí, es que hay una salida Vale, no hay otra opción Antes de nada, miramos atrás Porcaría, no va a haber nada, ¿no? Sí Sí Mira ¿Por qué todas estas muñecas? ¿Quién las ha dejado aquí abajo? Vale Un puntito de control, por favor Un puntito de guardado Mira Mira, Dios Mira, mira, corre, 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 corre Corre, 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 corre Abre, ábrete, ábrete, ábrete Vamos a abrir, cabrón. ¡Dibujo! Vale. Menudo recorrido, chaval. Menudo recorrido estamos haciendo en esta parte. Es horrible, ¿eh? Caer al suelo otra vez, tío. ¿Dónde coño estamos bajando, tío? Hostia. Es un poco gobiante, ¿eh? Vale, aquí ni nada. Estamos de vida. No está mal. Dice Valerius que los colores me están poniendo nervioso. Yo lo que me pone nervioso es la sensación de bajar, tío, todo el rato. Me da claustrofobia, tío. Las estaciones están constantemente bajando, ¿no? Bueno, a esto vamos un enfrentamiento total. Aquí hay... Hemos ido por la izquierda, ¿vale? De la escalera. Pregunta. ¿Podemos volver a subir? No. Me agobia, te lo digo tela, ¿eh? Tela. Me está poniendo nervio tanto bajar, tío. Espero que no haya que subir otra vez, ¿eh? No, no podemos, no podemos. No podemos porque hay sitio que nos alzamos, no llegamos. Accionar. Pasa, pasa, corre, corre. Aquí decía un momento, ¿eh? Aquí habrá enfermera, seguro. Joder, que ese... De verdad me está dando una... Te lo digo en serio, ¿eh? Un agobio total. El hecho de bajar, 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 bajar. Todo el rato bajando, ¿eh? Mira ahí. Pero ¿por qué, George? ¿Por qué nos espera, tío? Ahí, ¿estáis escuchando? Sí, no, Valerius. A lo mejor nos dejamos cosas, ¿no? Aquí un dibujo. ¿Estáis escuchando? Está por aquí nuestro amigo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Cae al suelo, pero antes vamos a ver... Vale, voy a caer al suelo un poco más atrás. Vamos a ver un momento por aquí, a ver si... Que no nos dejemos nada, como dice Valerius. Vale, aquí no podemos pasar. Entonces la única opción es caer al suelo, ¿vale? Aquí. ¿Dónde coño estamos, tío? Vale. Vale. Vale, esto es un puzzle encima. Un puzzle, ¿no? Encima que no hay tiempo... Que tendría que guardar ya. Vamos a ver. No hay ningún punto guardado. No. Vale. Tenemos aquí la palanca 5, palanca 5, 6. Para el 5 y pone en marcha el cuarto, ¿no? Vale. Pasa del cuarto al tercero. Vale. Vamos a dejar un perfil completo sin... Vamos a ver este. Vamos a pasar este también. El tercero, el segundo, dejaría... Me faltaría uno. Pero va a poner en marcha el siguiente, el 2. Y a ver el 2. Cuando le da el 2, no sé si cortará el 2, pero dejará... A ver, a ver, quizás, quizás, quizás. Ay, no funciona este tío, está roto. Mierda. 3, 4, 1, 2, 6. Vale, parimos el 6. Está en marcha el 5, ¿no? Vale. A ver, un momento. Si le doy al 5 ahora... Pondría en marcha el 4. Quizás es el pasillo, el derecho, ¿eh? Y pulsando el 4... Debería dejar este pasillo libre ya porque pasa el 3, ¿no? A ver. ¿Separa los 3? Y están los 3 ahí funcionando. En teoría, debemos de dejar poder pasar, ¿no? A ver. Genial. ¿Y ahora qué? Por aquí. Enganajes. Bajamos y bajamos. Qué angustia, empezando. Claustrofobia total, ¿eh? Vamos, este es el infierno, seguro. Mira. Punto por algo, chicos. Aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Porque tengo que cortar ya. Uf. Y así descansa un poquito de... De descenso porque no veas, chaval. No veas. Guardamos aquí. Hace un pequeño descanso. Comentaros que mañana vamos a estar con Resident Evil HD Remaster. Sé, Valerius, que estás muy avanzado porque te he seguido y sé que estás muy avanzado. Así que si estás por aquí, pues me viene genial por la ayuda, ¿no? Si no, pues nada. Yo, al principio, ya sabéis que los contenidos se quedan resubidos tanto en Twitch como en Facebook Gaming, ¿vale? Así que podéis verlo tranquilamente a partir de... Sí, sí, sí. El susto no ha dejado el susto ya. Así que, chicos, sin más. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Y... Y nada. Mañana seguimos más, ¿vale? Mañana seguimos con Resident Evil HD Remaster. Este juego, no sé si seguirá ya para... Si hacemos algo el domingo o para la semana que viene en mini directos, ¿vale? Pero lo vamos tanteando porque lo mismo de Horror Resident para el viernes solamente. Lo vamos pensando porque este parece que es un poco largo y ya veis, ¿no? Se requiere bastante tiempo. Chicos, lo he dicho. Muchas gracias. Que paséis buena semana. Hasta luego. Chao. 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 Chao.